Bueno, pues España estará este próximo verano en los Juegos Olímpicos de París, después de derrotar por 3 goles a 0 a Países Bajos en un partido en el que la selección española ha dominado de principio a fin, digamos con algunas lagunas. Vamos a ver qué ha pasado, esto es Vikingas y Merengues, aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino. Bueno, pues la selección española de Monsetomé, que está clasificada ya para la final de la UEFA Women National League, esta tercera competición en discordia de fútbol de selecciones, y que nos da billete esa plaza europea para los Juegos Olímpicos de París de este próximo verano, a una selección que ya la tenía que haber tenido para ser justos hasta ahora, se jugaban creo que era en el Mundial, ahora ya es mediante la National League y era importante ganar hoy, como decíamos, para entrar en esos Juegos Olímpicos. Como digo, otra final más, la segunda en seis meses que va a jugar la selección española, hemos ganado a una selección como es Países Bajos, una selección que hablábamos en la previa del sistema que podía sacar y era 3-4-3, precisamente jugábamos también con la posición de Esme Brooks, que a la hora de estar con las cuatro, con los cuatro, con las cuatro de en medio del campo, posiblemente, bueno, a la hora de tener el balón podría entrar un 4-3-3. España ha sabido, ha sabido, sobre todo presionar y no dejar salir a las jugadoras holandesas. Y vamos a hablar un poquito del once, porque en el once, en la previa hablábamos de las posibilidades que había, al final se ha decantado por catacol en portería, recordar que hablábamos de misa o catacol, al final se decanta por catacol, banda derecha para Ona Valle, que ha sido la MVP del partido, hablaremos de ella a continuación, se ha hecho un auténtico partidazo. La pareja de centrales, que recordar que hablábamos de que, bueno, que teníamos algunas dudas, pero bueno, sobre todo ha sido Laia Codina e Irene Paredes, que tampoco han tenido excesivo peligro por parte de la selección neerlandesa. Banda izquierda para Olga Carmona. Aquí venían las dudas, teníamos la pregunta de quién podía hacer de Tere o de Patrick Harro, pero de Tere en esta selección, lo ha hecho al final Laia Alessandri. A mí, que se haya hablado poco de Laia Alessandri en esa posición justamente es buena noticia, porque es una posición muy sacrificada y creo que la jugadora del Manchester City lo ha hecho bien esta noche, creo que se ha hecho un buen partido, ha ayudado mucho a la hora de sacar la pelota, ha ayudado mucho en las coberturas defensivas, o sea que yo creo que en las ayudas defensivas, en las ayudas a los laterales, creo que ha ayudado bastante y creo que ha hecho un buen partido la jugadora del Manchester City. Jennifer Hermoso y Aitana Bonmatit. Yo creo que hoy hemos visto menos de Aitana, a pesar del gol, de lo que estamos acostumbrados a ver. Esperemos contra Francia, yo creo que va a ser un partido donde vamos a necesitar mucho de la jugadora del FC Barcelona. Una Jennifer Hermoso, que era la que abría el marcador, una jugadora que es súper inteligente, pero que hablamos que a pesar de jugar fuera de su posición, yo creo que ha cuajado un buen partido, sobre todo ha sido la que ha dado pausa a una selección que yo creo que ha empezado un poquito revolucionada además, siendo imprecisas, queriendo marcar el segundo antes que el primero y a partir de cuando se ha puesto a jugar un poquito Jennifer Hermoso y sobre todo ese gol le ha dado la tranquilidad a la selección española para abrir la lata. Y ese tridente de ataque con Atenea en banda derecha, en punta Salma Parayuelo y la banda izquierda de una Mariona Caldentei, que es como el vino, conforme va creciendo va siendo mejor jugadora, le ha dado a España, sobre todo con Mariona ayudando mucho en el centro del campo, manteniendo el balón, girando, lo que estamos acostumbrados a sufrir en los clásicos, yo creo que le ha dado mucho a España. Y es que España ha sido superior a Países Bajos en muchas cosas, sobre todo la posesión y lo que hablábamos, un 57% de posesión de España al final del partido, 43% por parte del conjunto neerlandés que en el segundo tiempo, metiendo a Damaris, ha ido a por el partido Damaris por Miedema. Yo es que voy a hacer aquí una reflexión, esto es una pequeña crítica al seleccionador de Holanda, si Miedema sabes que no llega bien, tienes a una jugadora como es Damaris y tienes que elegir, yo saco antes a la que está al 100%, Damaris al final del segundo tiempo, ha estado bien, le ha dado más cuaje a una selección y sobre todo me ha sorprendido no ver a Romy Luster por la delantera de la Juventus, sinceramente cuando la delantera de Juventus ya lleva un tiempo sin marcar gol justamente con su club y estamos hablando de que es una delantera en racha actualmente Romy, pero bueno mejor para ellos, mejor para la selección que al final ha conseguido el objetivo de los Juegos Olímpicos y sobre todo la opción el miércoles de ganar otro título más. Como decía, veníamos repasando los datos, un 57% para España, 43% para Países Bajos, la selección española ha disparado un total de 22 disparos, 7 por la selección visitante, 8 de los 22 de España han ido a puerta, 2 solamente a puerta los de Países Bajos, si es cierto que hay que poner un matiz con 0-0, aparte de las tres que falla Salma Parayuelo delante de la portera, también decir que Catacol tiene que sacar un buen pie al disparo de Berstein, la delantera que antes hablábamos de la Juventus de Turín y como digo, yo creo que es un partido sobre todo en el primer tiempo que España deja solucionado con los dos goles, yo creo que son psicológicos, creo que han sido en el 41 y en el 44, el gol de Jenny y el gol de Itana, dejaban lista para sentencia esta semifinal y como digo, Holanda, después Países Bajos del segundo tiempo, ha dado un subidón para arriba y creo que ha intentado, ya ha tenido incluso alguna opción que otra de meterse en el partido, pero una España que al final casi terminando el partido con un gol de Ona Valle, que ha hecho, ya digo, ha sido la MVP del partido, yo también se lo daría porque ha hecho un grandísimo partido, hay que valorar que es una jugadora incombustible, que le da igual jugar en banda izquierda que en banda derecha y hoy, aparte del gol, ha hecho una asistencia, ha dado un 92%, me parece una brutalidad, un 92% de pases precisos y sobre todo ha dado tres pases claves, con esto que quiero decir, que en alguno de esos pases ha tenido mucha incidencia en alguna jugada de peligro de la selección o que haya acabado en gol o en asistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que el próximo miércoles, repasando un poquito, nos espera una historia totalmente diferente, una Francia que ha vencido por dos goles a uno a Alemania, una Francia que hemos visto el equipo, analizando el once de hoy, me parece que es una selección brutal, va a ser una selección muy física, a la que ya no solamente igualar en intensidad va a ser difícil, sino igualar en físico, vamos a tener muchos duelos claves, como por ejemplo se me ocurre el duelo de Aní frente a Olga Carmona, vamos a tener duelos también como el de Catotó, si juega hoy con las dos centrales, que pueda sacar la selección española, o sea, yo creo que va a ser un buen partido y que va a medir el nivel real de conforme está España, sin menospreciar a Países Bajos. Creo que hoy por hoy España está muy por encima de la selección holandesa y que vamos a ver el próximo miércoles que nos encontramos. La buena noticia, como digo, es que la selección española estará en París, sobre todo que vamos a jugar otra final y me parece importante y esta vez en España, espero que la gente se anime y que vaya a la cartuja, porque yo creo que va a ser un auténtico partidazo. Próximo miércoles, 9 de la noche, España-Francia, ya clasificada para los Juegos Olímpicos, un título en juego, esta vez un título en juego, así que vamos a ver qué nos da el partido. Así que chicos, como he dicho, un abrazo y hasta la próxima.